La Asociación de Exportadores ADEX recibió a su nuevo presidente, Eduardo Moror Tubellalos, en una ceremonia que contó con la presencia de ministros de Estado, funcionarios de instituciones públicas vinculadas al comercio exterior, representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país y la comunidad exportadora. Él recibió el cargo de su antecesor, Juan Barilias. Moror Tubellalos se convierte en el 19º presidente del gremio exportador, que este año cumple 40 años al servicio del comercio exterior. El empresario es graduado de la Escuela Naval y cuenta con más de 22 años de experiencia en empresas exportadoras y logísticas. También ejerció la presidencia del Comité de Servicios al Comercio de ADEX. Es también importante considerar que como país debemos privilegiar un objetivo común que nos permita sumar esfuerzos y sobre todo que facilite las condiciones necesarias para que todos los peruanos tengamos acceso a las posibilidades. Ese objetivo es la competitividad. La competitividad, de hecho, debe de ser el objetivo nacional más potente e integrador para lograr una economía sólida y equitativa. Como parte de su agenda de trabajo, el líder empresarial tiene previsto reunirse con las principales organizaciones públicas comprometidas con el desarrollo de la actividad exportadora, a fin de dialogar y hacer llegar propuestas que ayuden a solucionar los cuellos de botella que enfrenta el sector. En esta ceremonia también estuvieron los ministros de Comercio Exterior José Luis Silva y de la producción Gladys Tribeño, así como también los congresistas Carlos Tubino, Luz Salgado y Carlos Bruss.